Buenas tardes a usted. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la ministra de su sesión. Muy importante, más allá de que he tenido un inconveniente técnico en algún momento. Si puede acercarse a la computadora. He podido escuchar en plenitud su informe, pero de todos modos, las partes sustanciales tengo en consideración. Creo que ha sido muy importante porque ha planteado muy claramente lo que tiene que ser seguridad, derechos y ciudadanía. Creo que es un eje muy importante. Hay que tenerlo en cuenta, hay que manifestarlo hacia una política de seguridad muy importante, un paradigma nuevo, que hay que analizarlo. Y a eso sumarle lo que se ha planteado varias veces ese concepto, esa mirada, profundizar, una mirada más que una mirada debería ser el federalismo. Porque es una de las deudas que tenemos con la democracia. Por lo tanto, creo que sigue siendo muy importante todo lo que se han dicho cosas muy importantes y por lo tanto, voy a tratar de ser breve mis consideraciones junto a que el tiempo es tirante. Resulta que creo que en esta trilogía que hablaba hace un momento, también está el rol del Estado y por supuesto... Diputado, se escucha muy bajito. Ahora estoy muy pegado a la... Bueno, le decía que creo que también a eso hay que sumarle lo que significa el rol del Estado y en esto creo que también juega un papel muy importante, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver la seguridad interior en nuestro país. Y en ese aspecto creo que también, como sucede, si no se está haciendo más razón, dentro de lo que es la prevención social y comunitaria, creo que es importante hacerla, porque es cierto que existe en este... ...de... 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 ...de la población. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con los otros ministerios en algo que es realmente muy profundo, que es una política personal junta, para que podamos trabajar y dar respuestas que sean coordinadas entre todos y cada uno de los ministros. Por eso creo que, y en ese aspecto, lo que significa el rol del Estado es algo prioritario y muy importante. Un nuevo paradigma, una nueva política de Estado, y una solidaridad, profundizar el tema de la solidaridad, creo que son ejes muy importantes. Y hablar de estos temas no es dejar de lado el tema del coronavirus, al contrario, es trabajar de lo general a lo particular. Eso es, creo, lo que también se debe trabajar en forma profunda y en forma simultánea con todas las fuerzas oficiales, en forma constante, para poder tener una seguridad interior democrática en todo nuestro país. Muchísimas gracias por la participación y la participación, y por supuesto dejarle a la ministra que pueda darnos las decisiones necesarias para estos temas. Gracias, diputados.